Buenas noches a todos me veo forzado a saludar a mi único espectador te voy a ganar en puntajes por lo menos hoy bueno no sé si hoy pero muchos saludos a él espero que veas este vídeo presente 3 lección 2 bonos sabés con sata pan de pan de pan sa te pan eso depende topo eso es yo continué se continuó continuó se continuó continuó se continuó se continuó combien coot de las biér con bien con coote combien coote coote con bien cool de la bière con bien coute la bière con bien cool de la bière cuánto cuesta la cerveza combien coote la bière combien coote la bière combien coote la bière je démontre qu'il est rouge je démontre qu'il est rouge démontre je démontre qu'il est rouge je démontre qu'il est rouge et comment le démontre ? je ne sais pas l'homme demande du vin demande demande l'homme demande du vin l'homme demande du vin l'homme demande du vin l'homme demande du vin facile combien coote la bière combien coote la bière combien coote la bière l'homme combat avec son cheval l'homme combat avec son cheval combat combat l'homme combat avec son cheval l'homme combat est mal inscrit com' m'est mal inscrit combate que falta fotografies combate wey que mal escribi combate con su caballo qué onda es en qué consiste en qué consiste en qué consiste eso o sea qué pedo con eso o casi equivoco pero está bien no lo equivoqué saludo a él no dejes de ver mi vídeo mickey mickey si no lo olvide saludos mickey ve mis vídeos zona de mis vídeos wey no nada más juego no le importa los vídeos dos visitas de hace como 10 años de 100 de 100 y de 100 el barra de son sadio 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 y sonido es esto dure dire eso dura sadio al dirige el dirige 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 el dirige ella dirige dirige el iecluo setia cut en cok el equipo ella es muy chabra el etúl el hook e to do y salud titula o superce como palabra el dud el titularmodern Megan gesta mucho más español el dirige y él dirige a él dirige je dois imponer que tome polé doit doit es doit hacer no doit un polo a necesité de ver que tu as un polo un pollo si si alors d'un 100% changement contre j'ai changé mon vent contre un bière échange j'ai changé cambio mi vino polo una serbeza j'ai changé mon vent contre une bière j'ai changé mon vent contre un bière fácil rápido cinco minutos seis minutos y no me puedo tardar mucho en mandarle mis más cordiales saludos sí sí aunque suena raro tengo más saludos algo de repite porque así esto le mandan saludos a jorjito que no va a ver mi vídeo nunca es buen amigo lo conozco de pequeño aprende francés y a paco tripa paco tripa no tengo ninguna opinión sobre el paco tripa es como es aunque suena redundante eso lo explica todo como frutas y verduras y saludos a copi bryan eres un